¿Cuántas veces dijiste que es necesario cambiar esta realidad? Nosotros también. ¿Cuántas veces dijiste cómo me gustaría hacer algo? Nosotros también. ¿Cuántas veces dijiste lo tengo que hacer? Nosotros también. Al igual que vos, somos jóvenes. Y nos proponemos lo mismo. Por eso aquí estamos. Con muchas ganas de hacer. Sebastián Piñata. Marcelo Ferreira. Concejales. Elegilos. Es una buena decisión. 100% santafesino.